Hola, nuevamente con ustedes la profesora Verónica Velázquez con el primer video de Geografía, el Sistema Solar y su Estructura. ¿Cómo podemos saber cuál es la estructura del Sistema Solar? Vamos a conocer cómo está compuesto el Sistema Solar. Ahora, el Sol, que es una estrella muy grande, la cual ilumina hasta nuestro planeta Tierra. Después tenemos el Mercurio, que es el planeta más pequeño, Venus, Tierra, Mater, Júpiter, que es el más grande, Urano, Saturno, Neptuno y Pitón. También vamos a encontrar los asteroides. ¿Y qué son los asteroides? Son cuerpos celestes que gravitan en gran número en el espacio cuando caen en la Tierra. Los llamamos meteoritos. ¿Qué son las estrellas y los soles? En su mayoría, los asteroides que forman las galaxias son estrellas que también son llamadas soles. ¿A qué llamamos el Sistema Solar? Al conjunto de planetas, cometas, asteroides, astros, que giran alrededor de los astros. Al astro es un cuerpo celeste de forma definida. ¿Qué es una galaxia? Son los astros que están agrupados en conjuntos colosales. Existen tres tipos de galaxias, la elíptica, la irregulares y las espirales. ¿Cómo definimos la Vía Láctea? Es el plano del ecuador galáctico de un sistema de estrellas, una de las cuales es el Sol. ¿Cuál es la hipótesis sobre el origen del Sistema Solar? Bueno, tenemos la teoría inebular. El Sol y los planetas se formaron por el movimiento de rotación de una nube de polvo y gases cósmicos. También tenemos la hipótesis de la fuerza centrípeca, que fue de Immanuel Kant en 1724 a 1804. El centro supone que los materiales sólidos en estado libre y en el espacio se condensaron y así se formó el centro del Sistema Solar. Y la teoría catastrófica sostiene que una estrella pasó cerca del Sol y provocó una gigantesca marea en la superficie solar, la cual a su vez dio lugar a que se desprendiera el material y que esto dio origen a cada uno de los planetas. Las características físicas del Sol y la influencia en el sistema planetario, la naturaleza física, el Sol es el centro del Sistema Solar. Este proporciona la energía que reciben los planetas. La energía que disipa el Sol se crea a través de la fusión de su núcleo central. Aquí, los átomos de hidrógeno se transforman en átomos de helio, lo cual produce energía y calor. ¿Cómo influye el Sol en el sistema planetario? Su primera influencia es crear el día en la Tierra. De igual forma, da vida a plantas y animales. Gracias a la energía solar, se lleva a cabo el proceso denominado fotosíntesis, proceso del cual obtenemos oxígeno. Las características físicas de la Luna influencian la Tierra. La Luna es el satélite de la Tierra y gira alrededor de nuestro planeta en un tiempo de 27 días, 23 horas y 43 minutos. El perigeo es el punto en el que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra. El apogeo es el punto en el cual la Luna se encuentra más alejada de la Tierra. ¿Qué influencias da la Luna sobre la Tierra? Ah, bueno, son las variaciones del mar, las cuales nosotros llamamos marea, producidas por la fuerza de atracción que ejerce la Luna sobre la Tierra, pleamar y bajamar. Cuando el nivel de las aguas, marina sube, se llama pleamar, y cuando baja, se le conoce como bajamar. Tenemos eclipses, los eclipses de Sol es cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Y el eclipse de Luna es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Hasta aquí la estructura solar de nuestra Vía Láctea. Suscríbete para que cuando subamos el siguiente video se te notifique. Hasta la próxima.